Felipe, Pablo y Jessica Felipe, Pablo y Jessica Ellos son los vocalistas de la banda y no han salido los chajeteros que dicen que por acá hay un disco rodando, no? Ustedes estarían haciendo estos tres días playback, como eso no puede ser Felipe, hay gente que simplemente el micrófono no se mira no suena el micrófono ¿Cómo la voz? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa Felipe? ¿Qué pasa? Dicen que somos de verdad Dicen que somos de verdad ¿De verdad? ¿De verdad? Aquí nos estamos en vivo y cantamos en vivo Vamos, cuando tú aceleran lo que dice Felipe que son de verdad que cantan en vivo porque no sale el chajeteros que dicen ¡Yay! Paque Vamos Hace la chistada para hablar con su amiga a trabajar y lo vamos a pasar bien ¿Qué es eso? Estamos muy contentos de estar con ustedes de haber participado del procedimiento así que un aplauso para todos ustedes los que venían a la mesa ¡Jéssica! ¡Jéssica! Díganme Bueno, yo creo que las personas que han dicho eso han levantado determinadas canulas pero creo en una sola manera Jessica y van comprobar que ustedes realmente están aquí podría ayudar realmente a que a menos tenemos así es y vamos a hacer una demostración de que esto es totalmente en vivo ¡Atención! ¡Vamos a ver! Para mirar todo humor pido un silencio absoluto en el Zaval para que podamos escuchar si realmente te caen vamos a ver un canto a cappella de los tres vocalistas de la orquesta de Tito Franz Pablo tenga la banda Jessica Felipe ¡Veamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Están listos? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¡Salud! ¡Eso es! ¡A ver si! ¡Oye! ¡Ehm! ¡Lá, compadre! ¡Vamos allá! ¡Eso es! Tres, cuatro We've come too far together to give up who we are so let's raise the fire let them come to the stars oh, 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 oh Trashdown That is what you are Honey, you're my golden star Do you think you make my wish come true? If you let me treasure you If you let me treasure you If you let me treasure you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!